Miren, ahí están barriendo el frente, ¿verdad? Después viene el otro, tú vas a ver cuando viene ahora Para depararnos, para no ser el árbol Agarra Pan A botar la basura Bueno, 8 y 36, mira mañana me voy a ir a esa hora Hablar con esa gente Por eso es que el zapacón siempre está lleno de basura Y roviendo y basura por todos lados Toda la basura en el vecindario me la tiran ahí Ese es el problema que yo tengo aquí con la basura Si esta gente no llenara ese zapacón de basura Todo el día por la mañana Estuviéramos bien